Quiero leerte la siguiente noticia que dice que la crisis energética de España se llama Sánchez. Su regalo del Sáhara a Marruecos reduce a la mitad el gas argelino. Esto, Carlos, después de entregar el Sáhara, de enfrentarnos a Argelia, de tener, cuando España tenía el suministro de alguna forma asegurado de gas por medio de Argelia, que era nuestro socio preferencial, y ahora que tengamos que comprar el gas a Rusia, o no se sabe exactamente a quién, y que nos hayamos metido en un lío con Argelia para rendirnos ante Marruecos, pues no se sabe qué y qué cosa está detrás de esa rendición de Sánchez, ¿no? Era un enorme lío, pero lo explico con números. A nosotros lo que nos ha bajado, más o menos, de envío de gas a Argelia, de gas natural, que era nuestro proveedor clásico hasta el punto de que en años anteriores había oscilado entre proveer a España el 45 y el 50% de su consumo. Luego, a partir de ahí, de su consumo anual total de gas natural. A partir de ahí tenías otra serie de productores que nos enviaban. Había algo de Estados Unidos, que es un gas muy caro, que lo tiene que extraer por fracking y lo envía a través de buque metanero. Teníamos de algunos otros países, como podía ser Catar, como podía ser Nigeria, pero nuestras compras eran más o menos residuales. Es decir, la compra principal era la que realizábamos a Argelia. Nosotros recibíamos aproximadamente unos 14.000-15.000 gigavatios hora calculados por mes de Argelia. Bueno, pues ese envío se nos ha reducido literalmente a la mitad en el envío por gasoducto. De metanero recibíamos como unos 1.800-1.900. También se nos ha reducido a la mitad, incluso hay meses en los cuales no llega un solo buque ventanero procedente o cargado con gas de Argelia. Eso es lo que nos ha ocurrido. Es decir, nosotros hemos perdido aproximadamente unos 8.000 gigavatios hora al mes en gas natural. Para que nos hagamos una idea, nuestro gran proveedor, que ha salido al rescate nuestro, pero repito, con un gas muy caro, es Estados Unidos. Bueno, pues Estados Unidos lo que nos está enviando en estos momentos ronda los 6.500 gigavatios hora. Es decir, hemos perdido muchísimo más de lo que nos está enviando Estados Unidos. ¿Qué ha ocurrido? Que al dejar de enviarnos este gas, que es un gas firmado en los tratados de amistad, es un gas cuyo precio se fija en negociación bilateral, no por mercado, evidentemente que Argelia tiene en cuenta el mercado. Pero nos hacía un precio especial, ¿por qué? Precisamente para que nosotros no entregáramos el Sahara a Marruecos. Al haber entregado el Sahara a Marruecos, ¿qué ha hecho Argelia? Uno, lo que nos vende nos lo vende a precio de mercado, se acabó el tratado de amistad porque ya no sois amigos, es lo que nos está diciendo. Y dos, ha dejado de enviarnos mucho. ¿Por qué? Porque en esa puja está vendiendo a otros que le pagan más. Resultado, hemos perdido gas y sobre todo hemos perdido un precio preferente de gas. Nos hemos tenido que echar, en consecuencia, en brazos de Estados Unidos. Estados Unidos nos envía un gas, que es un gas extraído por un mecanismo mucho más caro, el fracking, y además ha enviado a lo largo de todo el trayecto, un largo trayecto, en buque metanero. Resultado, se nos ha disparado el precio brutalmente. ¿Pero se nos ha disparado por Rusia? No es verdad. O sea, la carencia nuestra de gas viene de la ruptura de los tratados de amistad. A partir de ahí, evidentemente, que el gas norteamericano tiene otras pujas y tiene otra gente en el mercado que también lo reclama, lo cual ha hecho que suba más el precio. Pero el motivo por el cual nosotros hemos tenido que recurrir a comprar gas norteamericano es el haber perdido los tratados de amistad y la compra preferente, tanto en volumen como en precio, a Argelia. Esa es la explicación. Por lo tanto, lo siento mucho, pero frente a esa explicación que da Pedro Sánchez de que todo el problema de nuestra crisis energética se llama Putin, no es verdad. El problema de nuestra crisis energética se llama Sánchez. Y es así. Y tú lo decías, Jesús Ángel, y es una cuestión muy grave. Todos sabemos que la historia de esa ruptura de los tratados de amistad viene de la entrega del Sahara a Marruecos. Y todos sabemos o sospechamos que la entrega del Sahara a Marruecos tiene mucho que ver con el espionaje al móvil del presidente del gobierno. Es que lo sabemos todos. Le hemos pedido explicaciones, le han pedido explicaciones todos los partidos en el Congreso y se ha negado a darlas. Y en estos momentos todos los españolitos de a pie están pagando un precio desorbitado por el gas. Dices, en parte porque el gas que hemos tenido que buscar está inflado en el precio por el ataque de Putin a Ucrania. Sí, pero es que no hubiésemos tenido que salir a buscar, vamos, ni la mitad de ese gas, de no ser porque hemos perdido los tratados de amistad. Entonces, ¿cómo puede ser que este señor no esté dando explicaciones en el Congreso de un motivo, el espionaje a su móvil, que ha llevado a que todos los hogares paguen más por el gas? Y no quiere dar explicaciones. Y todos sabemos que por el camino Begoña Gómez, su mujer, cerró una red de alianzas con AP de Maroc, una alianza de 20.000 ejecutivos marroquíes. Estamos hablando de Marruecos, que no estamos hablando de una democracia, por amor de Dios. Que si tú entras en el círculo de negocios de Marruecos es porque te han dado permiso para entrar en el círculo de negocios de Marruecos. Y más si eres Begoña Gómez, mujer de Pedro Sánchez. Entonces, este señor tendría que dar explicaciones absolutas, rotundas, evidentes y cada cinco minutos de qué ha pasado con Marruecos, de qué ha pasado con el Sáhara, de qué ha pasado con su móvil. Porque lo estamos pagando todos los españoles en el consumo de gas. Españoles particulares, ciudadanos, habitantes y empresas, que necesitan el gas para generar negocio y, por lo tanto, para generar empleo. Y lo estamos pagando todos y él se niega a dar explicaciones. Carlos, ¿crees que esto se puede revertir con otro gobierno? O sea, ¿crees que si llegara, imagínate que llega Feijó a la Moncloa y de nuevo dice que no reconoce al Sáhara como parte de Marruecos? ¿Se podría revertir este acuerdo con Argelia o esto ya no se puede revertir? Mira, vamos a ver, hay un argumento para pensar, un argumento jurídico que se puede revertir. Y es que este señor, como hace las cosas como hace, Pedro Sánchez, lo hizo en un acto unilateral. ¿Dónde está el respaldo legal o el acto administrativo que respaldan que hayamos regalado el Sáhara? ¿Dónde está? No lo paso por Parlamento, no hay ley, no lo paso por el Consejo de Ministros, no hay acto administrativo formal del Consejo de Ministros. ¿Dónde está, por lo tanto, el regalo del Sáhara? Ahora, dicho eso, y Jesús Ángel, tú lo sabes perfectamente, que llevas un programa que además se llama El Mundo al Rojo. O sea, en relaciones diplomáticas, en relaciones institucionales e internacionales, lo que más pesa es tu credibilidad. ¿Cuál es el problema al que se enfrenta España en estos momentos? Su pérdida absoluta de credibilidad. O sea, por mucho que llegue Feijóo, por mucho que llegue Feijóo con Abascal, por mucho que llegue el gobierno que sea, a ojos internacionales somos España. La misma España que no se levantó al paso de la bandera norteamericana un buen día. La misma España que decidió que retiraba tropas, porque no le daba la gana de respaldar objetivos internacionales. La misma España que tiene que presenciar todo el extranjero de ella, que cuando se habla de defender a Ucrania el gobierno se parte en dos y hay unos que dicen que no hay que enviar armas. La misma España que incumple sistemáticamente todos los sistemas de control de déficit y del gasto. La misma España que está por segunda ocasión consecutiva mendigando dinero para ver si nos dan otro rescate, el enésimo rescate para salir a flote, porque somos incapaces de generar economía, empleo y riqueza para pagar nuestros gastos. La misma España que ha bloqueado el desarrollo de un segundo gasoducto de conexión con Europa, el MISCAT. La misma España que tiene siete regasificadoras. Es toda una potencia internacional. Y ha decidido que alguna de ellas tiene que permanecer cerrada durante la peor crisis energética. Es que podríamos seguir así todo el rato. La misma España que no se compromete en el control de la inmigración ilegal. Y está pasando esa inmigración ilegal a todo el continente europeo. Para la gente que no lo sepa, en estos momentos Francia, en la zona del País Vasco, ha establecido controles fronterizos en los cuales a los inmigrantes se les devuelve hacia España. Todos podemos saber efectivamente cuáles son los sistemas de selección de quién es inmigrante y quién no. El gobierno vasco ha puesto el grito en el cielo. Por cierto, señores del gobierno vasco, disimulen un poco. Porque están acusando racismo a Francia y ustedes lo que están intentando es que sus inmigrantes pasen a Francia. Por lo tanto, están todos en las mismas. Ahora, dicho eso, ¿por qué lo está haciendo Francia? Porque esa inmigración ilegal es descontrolada. Y lo que están diciendo es, oiga, si ustedes no controlan sus fronteras, se comen ustedes el marrón. Se comen ustedes el problema. A mí me dejan en paz. Eso es lo que están diciendo. ¿Tú te crees que Estados Unidos le va a dar credibilidad a ese país? Simplemente porque llegue Feijóo, porque llegue Feijóo, Partido Popular con Vox. ¿Nos va a costar recuperar la credibilidad? Una auténtica barbaridad. Pero una auténtica barbaridad, ese es el problema al que se enfrenta España. Llevamos desde el año 2000 y pico, en el momento en el que terminó su gobierno, Aznar, haciendo auténticas barbaridades. Le hemos pedido apoyo a Francia y apoyo a Estados Unidos en la etapa buena de la historia democrática de España para que nos ayudase a derrotar a la banda terrorista ETA. Y según han llegado otros gobiernos, la han metido en las instituciones. ¿Tú te crees que alguien va a dar credibilidad a un país así? Ya tenemos un problema muy serio. El problema del ataque a las instituciones, evidentemente, también se traslada. O sea, ¿cómo alguien va a dar credibilidad a un país que después de ver cómo unos separatistas golpistas le desafían y le intentan montar una ruptura del país, acaba indultando a toda la gente que ha pisoteado la Constitución y la unidad de España? ¿Cómo le vas a dar credibilidad? O sea, yo entiendo perfectamente que Estados Unidos prefiere apoyarse en Marruecos. Dice, es que es una dictadura. Bueno, ya, pero se compromete con objetivos y los mantiene. Pero ¿cómo le vas a dar credibilidad a un país en el cual estás diciendo que Ucrania necesita la defensa del escudo antimisiles y se te abre en canal el gobierno porque los de Podemos dicen ¿cómo vamos a traer más destructores a la base derrota? ¿Cómo y cómo los vas a traer? Pues trayéndolos y comprometiéndote con las democracias. Punto final. Tú eres comunista y tú te comprometes con las dictaduras. O sea, tenemos un problema muy serio, Jesús Ángel.